Hola profe, hoy quiero decirte gracias por tus enseñanzas, gracias por tus consejos, por tu cariño, por creer en mí, estarás siempre presente en mi vida. Gracias por tus enseñanzas, por tus consejos, por tu cariño, por creer en mí, estarás siempre presente en mi vida. Quiero darte gracias de todo corazón, por tu vocación, por tu entrega, por tu dedicación, porque tú me alentaste, me inspiraste a ser una mejor persona y porque eres importante en mi vida. Gracias, ya nos volveremos a reencontrar. Queridos profesores y profesoras, gracias a Dios que me da la oportunidad el día de hoy, darles este pequeño mensaje. En primer lugar, queremos decir, con mucha tristeza y nostalgia, rendir a los maestros universitarios que han partido a la eternidad a consecuencia de esta terrible pandemia del COVID-19. Pero ellos vivirán por siempre en nuestra memoria y pido a ellos, para Dios brille la luz eterna y que Dios lo tenga en su reino. Y para su familia, nuestras sentidas condolencias una vez más. A nombre de las autoridades universitarias, expresamos nuestro sincero reconocimiento a los maestros y maestras de la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños, a estos profesores calificados y competentes, que dedican su vida a formar y encaminar la vida de nuestros jóvenes estudiantes. Nuestro saludo a quienes tienen la responsabilidad de formar con calidad académica, a quienes inculcan además conocimientos, sus propias experiencias. Bueno, mire, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Biológicas, soy docente del área de Ecología y con nuestros alumnos hemos tenido experiencias relativamente gratas. La labor de docente universitario representa no solamente hacer una enseñanza, una formación en el nivel estudiantil, creo que lo más importante es que aparte de ello, se tiene pues el rol de la formación de la juventud e inclusive la formación de la personalidad de los estudiantes en esta fase de su vida. Cada 11 de julio festejamos el Día del Docente Universitario y creo que nosotros los docentes universitarios tenemos mucho, mucho que dar por nuestra universidad, que si somos mejores docentes universitarios tendremos mejores estudiantes universitarios al servicio del pueblo. Mi docente favorito es el licenciado Julio César Ramos Vilca porque es el amarilloso buena onda de nuestra facultad y quiero agradecerle por todo el conocimiento que nos ha brindado en todo este tiempo y desearle un feliz día del docente universitario. Mi más grato recuerdo es a la licenciada Licelli por su cátedra de enseñanza y por su forma de también apoyarnos y guiarnos como persona y estudiante. Desearles un feliz día a todos los docentes universitarios y que la pasen bonito y desearles los mayores éxitos posibles. ¡Feliz día del docente universitario! A ustedes, maestros y maestras, nuestra gratitud infinita. ¡Feliz día y que Dios los bendiga! Muchas gracias. ¡Feliz día, docente universitario! 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 Gracias por ver el video